Si hubo algo que avivó la última carrera de Fórmula 1 fue sin duda el lío entre Sebastian Vettel, Charles Leclerc y el muro de ingenieros del equipo Ferrari. Los italianos partían como grandes favoritos para un gran premio que era territorio Mercedes y que de hecho sigue siéndolo. Desde que Rusia forma parte del calendario en 2014, solo los alemanes se han subido al primer peldaño del podio y además en la mayoría de esas carreras no solo fueron victorias sino que también fueron dobletes. Ferrari tenía una gran oportunidad para romper esta estadística y por el virtual safety car causado por la avería del MGUK en el coche de Sebastian Vettel, esa oportunidad se desvaneció. Pero antes de todo esto, el lío del que todo el mundo habla estuvo en la radio y en la estrategia. Así que hoy vamos a explicar al detalle qué sucedió con el drama de Vettel y Leclerc en Rusia y por qué creo que al final todo esto dio un poco lo mismo. Primero que todo hay que tener bien claro el contexto. Por cuarta vez consecutiva y sexta en esta temporada, Charlotte Leclerc partía desde la pole. Una pole además bien contundente, sacándole cuatro décimas a Lewis Hamilton que consiguió meterse entre los dos Ferrari y efectivamente también a Sebastian Vettel que salió tercero. Defender la pole en Rusia es muy complicado puesto que la recta es muy larga y más o menos entre la primera plaza en parrilla y el punto de frenada en la curva 2 hay unos 850 metros. 850 metros sin rebufo en donde el primer clasificado puede perder su posición perfectamente, ya sucedió en años anteriores. Y con Hamilton saliendo segundo, pues lo que no quería Ferrari era que el de Mercedes aprovechase ese rebufo, se colocase primero, porque además iba con una estrategia distinta, él salía con los medios y no con los blandos como todo el mundo y pasarle luego podría haber sido una quimera. Así que vista la situación prepararon su estrategia. La estrategia era fácil y sencilla, aunque la maniobra en la salida tenía que ser realizada a la perfección. Aprovechando que Vettel salía justo por detrás de Leclerc en posiciones de parrilla, el equipo quiso que los dos Ferrari se colocasen delante de los dos Mercedes en la primera curva. Así que Leclerc sacrificaría su primera posición para darle rebufo a su compañero que pasase a Hamilton y a él mismo y así los dos Ferrari liderarían el Gran Premio de Rusia. Y una vez estabilizada la carrera, Vettel devolvería el favor y dejaría pasar a Leclerc para que así, pues el hombre de la pole recuperase su puesto. Suena sencillo, ¿no? Pues no, porque en Ferrari gusta mucho eso de complicarse las cosas. A partir de aquí viene el salseo. La carrera empezó y efectivamente la primera parte de la estrategia se cumplió a la perfección. Leclerc sacrificó su salida para darle rebufo a Sebastian Vettel sin perder posición con Hamilton, que era lo complicado, y el alemán se puso líder del Gran Premio. Rápidamente salió el coche de seguridad por el accidente de Grosjean con Giovinazzi, pero las radios ya se abrieron pese a que no se escuchase en la retransmisión. Antes de terminar siquiera la primera vuelta, Leclerc decía algo así como... A ver, para que yo lo entienda. La situación ha quedado bastante clara, ¿no? A lo que Xavi Marcos, un ingeniero de pista, responde con un... Sí, ahora vuelvo contigo, todo va bien. Ese Everything is Fine sonó más a Everything is Fine del meme este del perro en una casa en llamas, pero sí, todo iba bien, supongo. Y hay formas de interpretar ese... Ha quedado claro, ¿no? Yo lo interpreto como que Leclerc quiso asegurarse de que el equipo vio que se dejó pasar tal y como estaba planeado, y que Vettel no le pasó porque él fallase en la salida o algo, sino que lo hizo a propósito. Una vuelta después, todavía bajo safety car, Ferrari vio que efectivamente Vettel pasó porque Leclerc cumplió con su estrategia, así que Marcos abría radio de nuevo para decirle que pensaban hacer ese intercambio de posición más adelante en la carrera, a lo que Leclerc respondía con un... Sí, sí, sin problema, lo entiendo. Pero no sé hasta qué punto lo entendió, porque una vuelta después de que se relanzase la carrera, el monegasco ya abrió la veda en la radio tirando un mensaje bien claro al equipo. La distancia detrás ya está bien. A lo... Venga, va, ese intercambio, que yo lo vea. Ferrari decidió quitarse la maniobra de encima y le dijo a Leclerc que Vettel le dejaría pasar en la próxima vuelta, una radio que considera un error puesto que le dijeron eso a Leclerc antes de decírselo a Vettel, o sea, le afirmaron a Leclerc algo que no hablaron todavía con Sebastián. Y claro, Vettel al final no lo hizo, diciendo que le diesen dos vueltas más y que le habría adelantado de todos modos, y Leclerc soltó un well, como esperando a que Vettel cumpliese la promesa que le dio el equipo. Durante las siguientes vueltas fue un intercambio de radios constante donde le pidieron al tetracampeón hasta en dos ocasiones más que dejase pasar a Leclerc, mientras que Vettel pedía que se acercase él para no perder tiempo en esa maniobra. En el proceso, el alemán estaba anotando las vueltas rápidas de la carrera e incluso se alejaba de su compañero, y al final llegaron unas vueltas donde Leclerc se alejó demasiado. Ferrari, no obstante, no iba a permitir que se incumpliesen las órdenes de equipo, e hicieron el undercut con Leclerc, le pararon antes en boxes y aguantaron a Vettel dentro de pista lo suficiente como para que Leclerc se colocase al fin líder del gran premio. Y poco después, Vettel abandonó, sacaron el Virtual Safety Car, y como los Mercedes no habían parado y de esta forma perdían menos tiempo, hicieron doble parada con Hamilton y con Botas, y el británico se puso líder de la carrera. De esta forma, Ferrari perdió un posible doblete ante Mercedes, que fue quien lo consiguió. Independientemente de todo lo que acabamos de repasar, hay una cosa clara en todo esto y que hace que todo lo demás sea bastante irrelevante, pese a que la gente esté perdiendo la cabeza. La estrategia, la orden de equipo, se cumplió de todos modos. En boxes y no en pista, como imagino que se pactaría en la estrategia, pero se cumplió. El equipo dio prioridad a Leclerc, como estaba pactado, y el monegasco salió por delante. Todo esto a Ferrari no le hizo ni perder tiempo ni absolutamente nada, no afectó en nada la carrera. Si se hubiesen puesto a pelear o si Vettel hubiese ido claramente más lento que Leclerc, pues podríamos decir que sí, pero es que esto no le hizo perder tiempo a nadie. Y ahora la pregunta es, si hubiesen hecho el cambio en pista, sí que habría hecho perder tiempo a Ferrari, ¿o no? Personalmente, y estoy a su opinión, dudo mucho que Vettel en esas primeras vueltas no quisiese dejar pasar a Leclerc por miedo a que la distancia con Hamilton fuese demasiado pequeña. Sinceramente, creo que lo único que quería era rodar, apurar esas órdenes de equipo y demostrar que iba rápido. Pero aunque él en ese momento no pensase eso, la verdad es que la distancia con Hamilton, cuando Leclerc dijo que ya estaba bien, para mí no estaba muy bien. En el momento exacto en el que Leclerc dijo eso por la radio, Hamilton rodaba a un poco a un segundo y ocho décimas de distancia de Leclerc y en los mismos tiempos que Vettel. Matemática fácil, si Vettel se deja pasar en la recta para que Leclerc no pierda tiempo y se pone detrás suyo a un segundo, Hamilton incluso podría estar en zona de DRS, y eso era muy arriesgado. Y más o menos lo mismo en vueltas venideras, a la mínima que avisesen a Hamilton diciendo que apriete que Vettel va a devolver posición y el alemán tuviese el más mínimo de Slit, Hamilton se acercaría demasiado. Por eso creo que al final da un poco lo mismo lo sucedido, porque total Leclerc salió por delante de Vettel tal y como prometieron, además sin tener que arriesgarse en estas situaciones. Si Vettel hubiese salido por delante sí que entendería que se armase una bien grande, pero no fue el caso. Además esto que vimos de Sebastian Vettel no es que fuese nada del otro mundo, hay órdenes de equipo que se han cumplido o con paradas en boxes o en pista pero en el último momento, como cuando Barrichello cedió su victoria a Schumacher en la línea de meta de Austria, o en cualquier orden de equipo donde alguien deja pasar a su compañero para que intente pasar al que tiene delante. Siempre devuelven la posición en los últimos metros para aprovechar cada vuelta. De hecho cuando Vettel salió de boxes y vio que Leclerc estaba delante, no dijo nada por la radio, sabía que ese era el plan y se llevó a cabo, solo abrió la radio para decir que le empezaba a fallar el MGUK. Luego ya está el tema de si esa estrategia era necesaria, como dijo Jenson Button u otra gente como el propio Vettel que pensaba que de todos modos por rebufo le podría haber adelantado, pero un pacto es un pacto y aquí le damos totalmente la razón a Leclerc, si le has dicho al piloto que le darías la posición, así ha de ser. Y esto de que Leclerc en verdad era más rápido pero como tenía aire sucio pues no pude adelantarle, como que no me va. Estuvo muchas vueltas directamente sin poder entrar en zona de DRS y cuando tuvo a botas delante se mantuvo a menos de un segundo en zona de DRS durante muchísimas vueltas. No termino de entender por qué con Vettel delante le puede afectar tanto el aire sucio y con botas delante, estando todavía más cerca y durante más vueltas, no le afecta. Cuando el equipo le pidió que apretase yendo a 3-4 segundos de Vettel, los tiempos fueron los mismos, así que no es nada descabellado decir que el ritmo de carrera de Leclerc sorprendentemente no fue como lo esperábamos. Al final la estrategia funcionó y habría funcionado en todas las vueltas de no ser por el abandono de Sebastian Vettel. Con las paradas en boxes y sin ese virtual safety car, los Mercedes tendrían que haber perdido ese tiempo e igual Hamilton, no se sabe, podría haber llegado al final con los neumáticos más frescos y más blandos, pero eso ya nunca se sabrá. No sabremos si podría haber defendido Leclerc su posición o qué. La conclusión que sí se puede sacar dentro de lo irrelevante que fue esa batalla de radios entre Vettel, Leclerc y el equipo es que Ferrari sigue siendo un caos. Tienen a un piloto novato que está brillando, a otro que intenta recuperar su ritmo de siempre y un muro de ingenieros que cuando llegan a estas situaciones van un poco como pollo sin cabeza. En esta ocasión se habrían salvado porque la estrategia era buena de no ser por el virtual safety car, pero van a tener que mejorar desde luego esas reuniones antes de las carreras para no permitir tanto lío como en Sochi. Y la otra conclusión es que la gente disfruta muchísimo atizando a Sebastian Vettel por cómo está yendo esta temporada y cuando hay carreras donde no hay mucho que achacar se encuentra algo como sea para seguir con la campaña de antivettelismo. Yo he criticado y bastante a Sebastian Vettel en esta temporada precisamente porque espero mucho de él y en este 2019 su ritmo ha dejado muchísimo que desear y lo tenéis en muchos vídeos de este año, pero que se le critique cuando toca, no en carreras como la de Rusia. Tras el gran premio incluso hubo gente en la televisión dejando caer que Vettel dejó el coche a propósito para arruinarle la carrera a Lettlerc, y no hace falta ser fan del alemán precisamente para ver que esto es un insulto a la inteligencia de todos los telespectadores. Y por mucho que aquí desde España se quiera hacer mala campaña de SEV aprovechando esta carrera, los aficionados a nivel mundial le votaron como piloto del día, la prensa italiana le alabó y eso que suele ser la prensa más bestia, y ni siquiera Lettlerc mostró el más mínimo enfado, no es que se lo tomase como un señor, el que simplemente corrió según la estrategia, los cuentos a otra parte. Y hasta aquí el vídeo y las conclusiones que he sacado yo de esto personalmente, ¿cuáles son las vuestras? Dejadme en la zona de comentarios que os ha parecido la carrera y este suceso, y seguiremos sacando vídeos hasta el gran premio de Japón la semana que viene. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, si te gustó el vídeo ponme gusta y deja un comentario. Un saludo.